Bien, chicos, a todos le envío un correo y dentro de lo que le envié está esta estructura. No os considero nada de lo que está fuera, mientras tanto, y vamos dentro de Binary Search, porque quedó algo pendiente y lo vamos a ver en breve. Pueden abrir el código CPP. Dentro de este código CPP, habíamos dicho que íbamos a hacer una tercera búsqueda de binarias. Yo la llamé bscount, porque estábamos usando el arreglo count, ¿recuerdan? Aquí íbamos a contar cuántos elementos habían por cada prefijo distinto. Prefijo de una cierta cantidad de bits. Entonces, en este caso, nosotros estábamos tomando, a ver, en generalize, ¿cierto? En generalize, aquí están los patrones, aquí está el count. Claro, eran de un byte solamente. Estábamos llegando hasta size count, que yo agregué ahora size count, que es de largo... Aquí está, 257. Le agregué una celda más, le agregué una celda más para que no tenga problema con la búsqueda binaria y fuera más rápido. Le voy a explicar ahora cómo lo hicimos. Entonces, la idea es después ir a correr los tres experimentos, testear la búsqueda, si que estaba el test correcto. Ahí va María José. Hola María José. María José, ¿escuchas? Bueno, entonces, si nos vamos a run de ese count... Este de aquí ejecuta, van a ir a ser count... Y este tiene lo siguiente. Lo primero que hace es, encuentra lo que hay guardado en su celda. Recuerden que, si yo quiero buscar el número X, en el arreglo X, ¿ya? Yo primero les traigo el prefijo, ¿ya? Yo sé que, en este caso, X no llega a más de... Solamente a 5 bytes. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí primero, es... Primero, extraigo el L y pregunto, si L es menos 1, se acabó todo. Ya no hay nada que hacer. ¿Ya? De hecho, aquí esto no está óptimo. Lo voy a arreglar a tiro. Control-C. Eso lo vamos a hacer abajo. Ah, no, está bien. El H. El H. El H está bien. Entonces, primero, corremos el X, 32 bits. ¿Para qué? Para que me quede un solo byte acá. ¿Ya? Entonces, este va a ser un número entre 0 y 255. Leemos el L y si es menos 1, sabemos que no hay porque en count H están todos los números que tienen como prefijo a H. H de height, lo más significativo. Los 8 bits más significativos. ¿Ya? Entonces, esto yo creo que está ayudando mucho. Después de eso, si no es así, entonces vamos a hacer la búsqueda binaria normal. Pero antes de hacer la búsqueda binaria normal que está acá, con este ciclo Y, lo que tenemos que hacer es extraer un número ahora entero. ¿Ya? Recuerden que un entero son 8, perdón, 4 bytes, que son los 4 de la derecha, y estos 4 de la izquierda, yo los voy a ignorar, los voy a perder. Por tanto, mi máscara, al hacerle un AND, estos 8, perdón, estos 4 bytes son 32, 1 seguido. Y estos son 32, 0 seguido. Entonces, al hacerle un AND, me voy a quedarme solamente lo que hay en la parte derecha. Y esa es una entera. Entonces, ahora yo hago la búsqueda binaria con este Y. ¿Ya? Después, ¿qué hacemos? Para M igual a H menos 1, ¿cierto? Ah, y tengo que encontrar el límite derecho. Este es el límite izquierdo. El límite izquierdo es L, lo tengo. Pero el límite derecho puede que la celda siguiente también sea un menos 1, y la subsiguiente también sea un menos 1. Entonces, tengo que recorrer tal vez varias celdas, hasta encontrar una que no sea menos 1. ¿Ya? Entonces, por eso está este count aquí. ¿Ya? Y una vez que lo encuentro, simplemente hago la búsqueda binaria. Entre L y R. Pero ahora, mis números son enteros. ¿Ya? No son enteros largos. ¿Ya? Nada más que eso. Vamos a poner el test en 1. El test lo completé. Para testearlo primero. Para que vean que funciona esto. El test en 1. Y vamos a ejecutar esto. ¿Ya? Le damos make. Ahí me crea el de search, ¿cierto? Y, a ver, ¿cuánto era? Era con N. Le vamos a dar, por ejemplo, un millón. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Fijo. Dejémoslo aquí mientras tanto. Cómodo resultado. Y le vamos a llamar. Miren, vamos a ver cómo se comporta primero con la normal, que no es un, no se comporta bien con la normal. ¿Por qué? Porque la campana de Gauss, si la deviación estándar es muy pequeña, la campana de Gauss se hace muy justa. Muy, con poca base. Entonces, al hacerse con poca base, quiere decir que hay muy pocos números con prefijos distintos. La mayoría va a tener un prefijo muy parecido. Entonces, no va a andar bien esta búsqueda. Pero probémosla igual con la normal. Si damos, por ejemplo, estamos con un millón de milona de deviación estándar de 10.000 solamente. Un, dos, tres. Ejecutamos eso. Ahí ejecutó el test. Voy a agrandar acá, para que vean bien. Ya. El test está entregando la cantidad de búsqueda exitosa también que encontró. Vemos que el tiempo para, por ejemplo, solamente con un millón, para el óptimo, perdón, para la búsqueda normal es 0.137. Lo aproximado. 137 microsegundos. La óptima solamente le gana por un poco a 124. Y esta no anda bien, ¿ya? Por lo que yo le explicaba. Pero si agrandamos la campana de Gauss, por ejemplo, 10.000, 100.000. Pongámosle eso. Si en la normal son como cuatro segmentos. Entonces, pongámosle 200.000. O sea, 200.000. Si le doy enter a eso. Bueno, no sigue andando bien. Pero esto está diseñado mejor. Probémoslo con un N más grande. Un millón, 10 millones. Por ejemplo. 100 millones. Voy a cerrar el... 100 millones. Y con el flag 0. Y si lo probamos, entonces tenemos algo como esto. A ver. Aquí debía se andar mucho mejor. Se me olvidó. Bueno, el test lo ejecutó rápido. Pasó bien el test. Tenemos que la búsqueda normal son alrededor de 1.11 microsegundos. La optimizada acá, ahora no anda muy bien. La que hicimos antes. Pero miren esta hora. La que acabamos de hacer. 0.74 microsegundos. Y yo creo que esto es muy bueno, de verdad. Es muy bueno. Porque una búsqueda binaria. Esto ya está siendo bueno. Bueno, acá por algún motivo... Ah, todo esto. Esto debe ser también por los patrones. Miren, los patrones... Yo me estoy asegurando. Yo hice otro cambio. Cuando creé los patrones... ¿Dónde están los patrones? Acá, en empate. Cuando creé los patrones, yo me estoy asegurando que al menos la mitad sí esté en A. ¿Ya? Entonces, el patrón aleatorio que genero, número aleatorio, lo extraigo del arreglo A. ¿Ya? En cualquier posición del arreglo A. Extraigo un número y lo guardo ahí. Y si no, extraigo un elemento aleatorio. ¿Ya? A todo esto con la... Si quiero números grandes, aleatorios, no me sirve RAN. Tengo que ocupar otra función. Tengo que ocupar esto que está acá. Lo pueden ver ahí. Lo pueden buscar. Se llama MT19937-64. Este generador. Y este generador me da números en la distribución normal. ¿Ya? Ya, entonces, por eso también la óptima área no anda tan bien. ¿Por qué? Porque la mayoría de los puntos sí están en el arreglo. Y van a dar casi igual que la otra. ¿Ya? Pero ahora yo creo que veamos lo siguiente. Mira. Si no hay duda... Perdón. ¿Hay alguna duda con esto? Como alguien lo pudo hacer a todo esto en la semana, lo quiso hacer o lo pudo hacer o... Yo lo implementé y me faltó nomás. No me acordaba que en el arreglo count había menos uno. Entonces yo como que asumía que... Entonces me faltaba el forno más. Ah, ya. Ya vieron. Entonces, sí, sí. No, no era muy complejo. Así que, mira. Dentro de lo que les envié, hay una .sh. ¿Ya? Si la abrimos... Esto es lo que hace, obviamente, la idea es que se ejecute... Hay quien manda a ejecutar al programa, una, dos, tres, cuatro veces, secuencialmente. ¿Cierto? Y después de eso, ejecuta el comando de GNU Plot. GNU Plot es para graficar. Ya. Yo lo uso bastante. Se usa bastante la investigación. Es muy cómodo. Ya. El archivo GNU, si lo quieren ver, está aquí. TheSearch.GNU. Si lo abrimos también con un TXT, se ve algo como esto. ¿Qué hace esto? Acá, bueno, acá está poniendo... Esta es la salida, un EPS. Lo pueden sacar a un PNG, pueden sacar a un JPG, pueden sacar a un PDF, lo que sea. Entonces aquí es un EPS. Un título. Ya. Un level en la coordenada X, que va a ser N, en la coordenada Y. Tiempo en microsegundos. Esto le pago... Esto hace una cuadrilla para que se vea mejor el gráfico. Y acá está lo que grafica. Dice que extraiga de este archivo que está dentro de los resultados. Si nosotros vamos a los directorios, el resultado está vacío. ¿Por qué? Porque no hemos ejecutado la chelta todavía. La idea es que se haga todo solo. El resultado va a usar las columnas 1 y 3, porque recuerden que acá, cuando grabamos nuestra búsqueda binaria, el CPP, cuando grabamos los archivos, en la columna 1 guardábamos N, que es el eje X. Y en la columna 3 guardábamos el tiempo promedio. ¿Ya? Entonces, bueno, si es normal o si es el caso de uniforme. Columna 1 está N y columna 3 está el tiempo promedio. Entonces, de ahí va a extraer esto acá. En los tres es la columna 1 y 3. Este es para la búsqueda normal, este es para la llamada optimizada, y este es para con el count. ¿Ya? Y va a imprimir. Y a este le da hasta un color, a este otro color, y esto lo va a imprimir en negro. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes cuando trabajen, trabajen en sus tesis, y hacen lo que sea, tienen que hacerse algo como esto. Voy a cerrar este, esa serie de allá. Yo voy a abrir acá un, esto que está aquí, y vamos a ejecutar la chela, la vamos a dejar corriendo solamente. Punto slot, y vamos a ponerle run, ¿Cierto? Y le dan enter. ¿Ya? Y entonces lo dejan solo, no, lo dejan solo que terminen de ejecutar cuatro veces, cuatro experimentos, y tienen que graficar también. Entonces, esa es la idea, la idea es cuando ustedes están en un servidor, que se hagan algo como esto, y ustedes dejan ejecutando, y después el día siguiente van y descargan lo gráfico, ¿No? ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, tienen que tener un benchmark totalmente automatizado, es lo más ideal, sobre todo, trabajar a cosas así como con HPC, y dedicar así, para no estar editando cosas con la mano, ¿Me entiendes? Ahí está ejecutando ahora con N, ah, que está ejecutando los testings, bueno, se me olvidó ponerlo en cero el testing, pero, pero bueno, ahí terminó. Ya. Si nosotros vamos acá a la carpeta, miren resultados ahora, estaba vacío, y ahora tiene tres archivos, porque son, ahí le dije que lo grabara. La chel, perdón, la chel, está diciendo, el prefijo, guardelonresult, es latch, y el código que está grabando, le está agregando al prefijo, le está agregando, vissearch, para el primero, para el segundo, vissearchopt, opt, y para el tercero, vissearchcount, por eso se llaman así, vissearch, vissearchopt, y count. ¿Sabes cualquiera de ellos? ¿Qué es lo que están? El n, ¿cierto? La cantidad de repeticiones, y el tiempo. ¿Ya? Ahora veamos el gráfico. Si vamos acá, ahí creo el gráfico, el EPS. Si yo lo abro, miren lo que hay. Vamos a agrandar mejor. Ahí. Ahí. Ahí está el título, que yo le decía, y aquí están los tres gráficos. Miren la búsqueda binaria, el negro que está acá, anda de esa forma. La óptima, como que pierde acá, con este valor grande, yo le decía, por el tipo de datos. Todo esto tiene que ver en un estudio estadístico. ¿Ya? Pero, miren cómo funcionó la que hicimos ahora, la con el count. O sea, la que con el count, está, no sé, yo lo encuentro genial. O sea, de hecho, creo que voy a seguir trabajando en esto, tal vez, a una pequeña publicación. de verdad. se mejoró bastante la búsqueda binaria. ¿Ya? Entonces, estas cosas, sí, a ustedes se les pueden ocurrir en cualquier momento. Como dijo María José la semana pasada, bueno, lo dijo ella un poquito peyorativamente, hacia el ojo, pero la idea es que ustedes vean dónde buscar una optimización siempre. ¿Ya? Hay muchas técnicas, hay muchas técnicas. Hoy día vamos a ver una que le va a ayudar mucho a los de ciencia de datos también, no solamente a los de HPSU. ¿Ya? Pero eso era lo que quedó pendiente la semana pasada. ¿Ya? Y quería mostrarles esto para que vean que realmente sí se pueden mejorar muchas cosas. A veces damos las cosas por hechas y en realidad sí se pueden mejorar. ¿Dudas con esto de la semana pasada y este gráfico? ¿Algo, no sé, con la GNU? ¿Alguna duda, chicos? ¿No? ¿No? Este es un curso sumamente concentrado. Dígame, perdón. No, es que estaba preguntando. ¿Todos entienden a la primera, parece? O quizás a lo mejor no entienden lo que no entienden. La verdad es que al principio como que al menos para mí es como una un poco una ola de código. Quizás hay que entrar a leerlo detalladamente, quizás ir comentando un poquito para empezar a como digerirlo. Quizás como ejecutarlo semi a mano, así como para saber en qué hacer cada cosa. Pero la verdad es que está bastante, o sea, todo separado, ordenado y la forma de ejecución igual es relativamente fácil de entender. Así que, claro. Creo que está bien, claro. Pero como esto venía de la semana pasada, entonces yo pensé, pensé que no le iba a costar tanto digerirlo ahora. Ahora solamente se agregó un método y, bueno, el método lo único que hace es primero extrae de count y después sigue siendo lo que viene. Claro, pero lo más importante ahora ni siquiera es tanto el código. Lo importante es lo que está quedando con esto de la optimización. Así que, eso, que bueno que se vea que hay como un cambio, ¿me entiendes? Eso, bueno. Bien. Y imagínense si mezclan esto, lo hacen con paralelismo, lo hacen con GPU, después, entonces, van a tener, espero, código mucho más potente. Y esa es la idea, porque este curso sea no solamente paralelismo, sino que HPC sea en toda esa expresión. Bien. Vamos a ver lo que les tengo para hoy día. El PDF está ahí, también lo tienen ustedes, voy a ver acá. Y le puse Efficient Memory Research, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver hoy día. No vamos a hablar de compresión, para nada, así que no se asusten ninguna cosa rara. Solamente un manejo eficiente de la memoria, ¿ya? Y como motivación, les voy a hablar de un problema que se llama el convex hull, ¿ya? Y de una publicación que tenemos con el profesor Navarro. A los que nos ubican este problema, es, dado el input, es un conjunto de puntos en el plano, ¿ya? Hablemos de convex hull en dos dimensiones, digamos en R, en R cuadrado. Entonces, tengo un conjunto de puntos en R cuadrado, ¿ya? Y yo quiero encontrar su envoltura convexa. La envoltura convexa se define como el polígono, polígono, el convexo más pequeño que encierra todos los puntos, ¿ya? Y es el que está acá a la derecha. Es como si a esto que está aquí yo abriera un elástico grande así, un elástico bien grande, y lo soltara. Cuando lo suelto, el elástico va a tomar esta forma, ¿ya? Entonces, es el convex hull, ¿ya? Y este se ocupa mucho en geometría computacional. Tiene muchísimas aplicaciones, algo que se ha estudiado demasiado. Y uno pensara que, ah, bueno, las librerías que hay hoy día son tan geniales, son tan rápidas que no hay nada que hacer. Pero sí había algo que hacer. Y esto, bueno, esta idea a mí se me ocurrió en el doctorado y había quedado pendiente y ahora, llegando acá a la universidad, la pude desarrollar con el colega y la publicamos. Entonces, ¿cuál fue la idea? Primero, lo introdujo. Lo que se quiere es calcular el convex hull rápido, ¿ya? Entonces, ya, los algoritmos óptimos lo resuelven en n log n, donde n es la cantidad de puntos. ¿Por qué? Porque el convex hull se puede reducir a ordenamiento. Por tanto, su cuota, su cuota inferior es n log n, ¿ya? Bueno, las mejores librerías para el convex hull en 2D son Cujal y Segal, ¿ya? son muy usadas y son de las mejores citas que hay, ¿ya? Nosotros ejecutamos, codificamos nuestra idea y las comparamos con los métodos que hay en esta librería. Y aquí, como resumen, les puse lo siguiente. A ver. experimento, ¿cierto? En una máquina de 128 gigas de RAM, que era lo más importante. Vamos a hablar despacio, no de velocidad. ¿Ya? Muestra lo siguiente, que ninguna de las librerías soportó más de 2 a la 32.1 r cuadrado. De hecho, Cujol, Cujol solamente soportó 10 a la 8 puntos, ¿ya? Hablando de potencia de 10. Y Segal soportó 10 a la 9. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas librerías no tienen un manejo eficiente de la memoria. Están preocupados de la velocidad solamente. ¿Ya? Y nosotros no aprovechamos de esto. ¿Ya? Y calculamos el convex hull en un espacio más reducido. A nuestro algoritmo le llamamos hiphull. ¿Ya? Y está publicado acá. A ver, no se ve. Ahí está publicado, ¿ya? Esto publicamos, de hecho, a fines del año, el año pasado, pero tiene fecha de publicación este año. ¿Ya? Se llama, nosotros hacemos una técnica de filtrado eficiente y un manejo eficiente de la memoria para esto. ¿Ya? Y bueno, la idea del convex hull es determinar el convex hull para un input de n puntos flotantes, ¿Cierto? En el plano. Y les decía que su tiempo asintóticamente óptimo es n lo que n. ¿Ya? Ahora, nuestra estructura utiliza como máximo 5 bytes. ¿Ya? A pesar de que podemos, note que el largo de A, el n, el n puede llegar, las librerías no aguantan tanto, como yo les decía, nunca pasaron los 2 a la 32, llegaron mucho menos inclusive, entonces nosotros llegamos hasta la 2 a la 40, ¿Ya? Entonces, para 2 a la 40 necesitamos solamente 5 bytes, y eso es lo que hicimos, trabajamos con 5 bytes, no con un entero largo, no ahorramos 3 bytes por un entero, ¿Ya? Estoy hablando de los índices, ¿Ya? Porque los puntos siguen siendo flotantes, ¿Ya? Flotantes. Estoy hablando del índice, ¿Por qué? Porque cuando uno entrega el ConverseHull, debiese entregar 7 solo n puntos, y estos tienen un numerito, el punto 1, el punto 2, el 3, el 4, etcétera, uno debería entregar un arreglo con los índices que están acá. Así lo hicimos nosotros. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿Qué hicimos? Si preguntamos al inicio, si n es menor o igual a 32, usamos solamente enteros, ¿Ya? De 4 bytes. Y si era mayor que 32, agregamos un bitmap, un uchar, y hacíamos la aritmética, pagábamos un costo ahí de sumar enteros de 5 bytes, ¿Ya? Y que no cuesta mucho porque son de bytes enteros, ¿Ya? Y en la misma máquina que describíamos anteriormente, que esta estructura indexó 10 a 9 puntos en menos de 10 gigas, mientras que Segal, que era más óptima que Cujul, llegó a los 100. Entonces, una orden de magnitud de distancia, ¿Entiendes? Y eso, ¿Qué permite? Que si yo quiero trabajar, por ejemplo, con Big Data, yo no voy a poder usar la librería. Y a eso apuntaba yo la clase pasada también. ¿Por qué? Porque no me va a soportar mucho dato. No me va a soportar, y aunque la máquina sea buena, estamos hablando de una máquina que tiene 128 gigas de RAM, ¿Ya? No sé cuánto tendrá Guanaco, no sé cuánto tendrá el Patagón, pero tanto, tanto más no creo que tenga, no sé. Pero, aún así, si hablo de Big Data, la idea es que usted haga un manejo eficiente de la memoria. ¿Qué resultó con esto? Miren, aquí está el PIC de memoria. ¿Ya? HIPHOOL, la que está en negro, la nuestra, QHAL, es esta que está aquí, y SEGAL, los dos mejores algoritmos para CONVESTHOOL los probamos. ¿Ya? Uno que es con GRASS AND SCAN y otro que es un híbrido. ¿Ya? Esto es el PIC de memoria. Entonces, acá están los N, aquí está DLN. Con DLN, QHAL, no aguantó. O sea, pasando de DLN a 8, ya reventaba la máquina, reventaba la memoria. Entonces no aguantaba. QHAL llegaba hasta DLN, no podía pasar de DLNN. Y nosotros, no solamente hicimos DLN sin problema, sino que pasamos DLN a 9, ¿me entiendes? Y imagínense, a la siguiente, este 5 veces DLN, estamos hablando de 5 veces la data de entrada por 5 y ocupamos menos memoria que SEGAL. ¿Ya? Entonces, esto es con el PIC de memoria. Y eso da una ventaja tremenda, una ventaja tremenda porque deja fuera, deja sin competencia a una herramienta así, aunque sea la librería muy usada y tenga muchos métodos y tenga muchas publicaciones, pero lo deja sin competencia. Y en cuanto al tiempo, les puse un puro gráfico, pueden ver el paper después. Está también en la carpeta. En cuanto al tiempo, esta escala logarítmica, ojo, también. Nosotros fuimos mucho más rápidos que la librería. ¿Ya? Este era, de hecho, el mejor algoritmo, el de este híbrido que hay acá. Los algoritmos híbridos siempre son mejores. ¿Por qué? Porque toman lo mejor de varias cosas. Entonces, ellos ven la data y dicen, ah, el mejor algoritmo que va a correr es este. Entonces, los algoritmos híbridos son como medios mentirosillos. ¿Por qué? Porque en el fondo son varios algoritmos que están mezclados ahí que, pero se ejecuta uno solo, el que más convenga. Entonces, a pesar de que el espacio no se ve tanta distancia, yo le aseguro que es bastante porque esta es una escala logarítmica y bien, entonces, el paper se publicó, de hecho, ni siquiera tuvo reparos, o sea, eran pequeñas cosas de maquillaje solamente, pero no fue muy bien con eso. Y para esto, es la técnica que yo les quiero enseñar, diría vos, que es cómo ahorrar espacio. O sea, ni siquiera es compresión, les vuelvo a decir, esto es solamente usar lo que necesito, no desperdiciar espacio, esa es la palabra, no desperdiciar espacio. Bien, como les decía, por si acaso, la carpeta, ahí está el paper. Ahí está el paper, ahí está el paper, y ahí pueden ver lo que hicimos, esto le aplicamos una heurística bien entretenida, que era un, creamos un polígono de ocho lados, y este polígono convexo, todo lo que está dentro del polígono convexo, lo descartamos. Y lo que está afuera, solamente veíamos si entraba en el convex hull. Entonces, vamos a sumar la técnica de la memoria. Ese polígono, este no es el convex hull, este es el, ¿cómo se llama? Este es el polígono de ocho lados, que al final, eliminaba en orden n, en un tiempo lineal, descartaba más del 99, como 99% de los puntos, cuando la distribución era uniforme, y cuando era normal, aún más todavía. El peor caso era cuando el convex hull era una circunferencia, porque cuando una circunferencia, como esta, no hay nada que filtrar, todos los puntos pertenecen al convex hull, entonces nuestra heurística fallaba. Pero muy rara vez, nos vamos a encontrar con una circunferencia perfecta, y que le queremos calcular el convex hull a esos puntos. De hecho, si nos debíamos un poquito solamente, le dábamos un poquito margen, igual se filtran más del 99% de los puntos. Entonces, esto es todo bien entretenido, y esto está esperando que siga un desarrollo futuro, así que, si a mí le interesa eso, bueno, yo sé que ya todos tienen temas, pero, está entretenido, porque aquí está abierto para calcularlo en 3D, y para calcularlo en GPU ahora. En fin, en fin, les quería mostrar eso como motivación solamente. ¿Ya? Ok, vamos a lo que quiero que aprendan hoy día. ¿Ya? HPC en espacio reducido. Dice, dentro de la estrategia de optimización que hablamos la semana pasada, está el almacenamiento de datos. Y yo le decía aquí, utilizar la memoria justa, requerida, que no nos soren bits, ¿Cierto? Para almacenar toda la data. ¿Ya? Y la idea es como en el paper del Commit School, ¿Cierto? Es utilizar la memoria eficientemente, ¿Ya? Y esperando que con eso nosotros ganemos velocidad, y, o también podamos ejecutar un código en la RAM con inputs mayores que de no ser por esta técnica, ¿Cierto? Va a ser imposible de realizar. Y es justamente lo que resultó acá, ¿Cierto? Acá, los inputs que aguantaban los algoritmos veloces que existen en ese tiempo hasta ahora, aguantaban solamente ese input. Pero ahora con esta técnica se aguantan inputs mucho mayores. ¿Ya? Y para allá va la tendencia, por eso les digo que puede ser interesante para los que son de ciencia los datos. Si, si en una primera, en una primera etapa a ustedes les pueden llamar preprocesamiento, ese preprocesamiento lo hacen en orden lineal, les cuesta poco y ahí adaptan los datos para construir una estructura de datos ahora realmente, construir el input para lo que viene después, tal que ese input ahora ocupe poco espacio y tengan, hayan eliminado la redundancia de las cosas. Si estamos hablando de data, eso va a ayudar mucho. Entonces yo creo que eso les puede ayudar mucho. De verdad. Ya. Sobre todo ahora a quienes trabajan con muchos datos. Ok. Esa es la idea. Esa es la idea de esto. ¿Ya? Bueno, y aquí les quiero recordar lo siguiente. Que siempre existe un trade-off, es una, es un ventaja y desventaja, ¿cierto? O sea, claro, entre el espacio en RAM y el tiempo de cómputo. ¿Ya? Y esto hay que tenerlo siempre presente en computación. ¿Ya? Tener en mente que generalmente para acelerar la ejecución de una rutina tendremos que sacrificar más espacio en RAM. Si quiero velocidad me va a costar más espacio. ¿Ya? Generalmente. Porque acá en lo del paper que le he hablado recién no resultó eso, sino que resultó algo mucho más conveniente. Ganamos en espacio y ganamos en velocidad. Entonces, no siempre y pocas veces se encuentran cosas así. Y desde el otro punto de vista es que si queremos ahorrar espacio tendremos que sacrificar velocidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo quiero trabajar, por ejemplo, con Ulong, que es una palabra de 64 bits, es mucho más rápido eso trabajarlo en la unidad aritmética y lógica porque es la palabra completa. Pero si yo quiero trabajar con bits con menos de eso, sino que una cantidad específica de bits, entonces eso me va a requerir más esfuerzo, más código y también me va a costar velocidad. Me va a costar velocidad. Pero por un lado, por otro lado, se puede ganar velocidad. En cuanto yo le decía de que si ahora permito indexar muchas más cosas, no solamente, a lo mejor pierdo un poquito de velocidad, pero voy a poder ejecutar en RAM lo que antes no se podía. ¿Ya? Y esa es la idea. Un ejemplo. Lookup table. Esto es como búsqueda por medio de tabla. Yo puse aquí un pequeño ejemplo. Suponga, porque estas cosas son muy típicas en computación y sobre todo en HPC, bueno, no sé si en HPC tanto, tanto, pero si quieren hilar fino a cosas de muy alto rendimiento, a lo mejor, o en compresión, sí se van a encontrar con estas cosas. Suponga que deseamos contabilizar la cantidad de unos que tiene un bitstream. ¿Ya? Por ejemplo, hablemos de 30 y... Tengo largo de 32 solamente. Aquí está desde 1 a 32. Entonces, ¿Cómo puedo contar los unos que tiene B? ¿Ya? Acá, si los cuentos son 14 y bueno, la solución básica es implementar un scan, un recorrido, ¿Cierto? En tiempo lineal, chequeando los bits uno a uno. ¿Cierto? Entonces, obviamente, parto de izquierda a derecha, digo, si está encendido o no está encendido, voy sumando o no voy sumando un contador. ¿Ya? Y al final, voy con tanto de izquierda a derecha y tengo el resultado final. Y esto, si uno lo ve así, es tiempo lineal. ¿Ya? Pero, hay otras técnicas que se pueden usar para hacer esto un poco más rápido. Y no, y sin hablar de paralelismo nuevamente. ¿Ya? Aquí dice, más interesante es tratar de contabilizar en tiempo constante, en tiempo constante, todos los unos de un segmento de B de largo B. ¿Ya? Por ejemplo, un byte. ¿Qué quiere decir esto? Que si, esto que tiene 32, yo lo divido en 8, lo divido en 4, perdón, en 8, me da 4, 3, 6, 3, 6, 7, 8. ¿Ya? Ahí están los primeros 8. ¿Ya? Y acá, 3, 6, 8. Ahí están los segundos 8, los terceros 8, los últimos 4, 8. ¿Ya? Entonces, si yo pudiera contar en 4 pasos esto, de alguna manera, tratar de contar un byte completo, eso me ayudaría más, ¿cierto? Y aquí está, si yo cuento, si yo cuento, perdón, el primer byte completo, así, en orden 1, se lo sumo al segundo byte, se lo sumo al con del, al tercer byte, y al con del cuarto byte. Y entonces, claramente, la búsqueda de orden n, se reduce a orden n partido por b. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto utilizando un pequeño espacio adicional? ¿Ya? Entonces, ¿quiero ganar velocidad? Bueno, y aquí se cumple lo que decía yo del trade-off. Voy a tener que sacrificar un pequeño espacio. A ver, ¿a alguien a simple vista se le ocurrirá? Mira, María José está afuera. ¿A alguien se le ocurrirá o ha visto algo así antes? ¿Chicos? ¿No? ¿Sí? Yo creo que vi algo de contar uno en Bitstim, pero para programación competitiva fue hace mucho tiempo, así que no me acuerdo cómo lo hicieron, o cómo se hacía. Fue hace mucho tiempo. No me acuerdo que había que contar algo, había que contar uno en un Bitstim, como para hacer, creo que hacer bitmask, para hacer cosas de ese estilo. Para trabajar en cosas de ese estilo. Lo último que vi de operación con binario fue trabajar con coordenadas en binarios nomás. Para hacer el camino. Ya, ahora. Bueno, no importa. La idea es que, mire, este es un ejemplo solamente. La idea no es que ustedes trabajen a nivel de bits, para nada. Pero lo que yo les quería tratar de convencer en estas dos semanas es que no se queden pensando que el código está bueno. Siempre se puede mejorar. Siempre se puede mejorar. Pueden darle una pasada. Y siempre va relacionado con la estructura de datos que están manejando y con el paradigma que están utilizando. Mire. Por ejemplo, si ustedes tienen una pequeña tabla, un arreglo, ya yo le dije tabla, pero un arreglo, de 0 a 255. Nada más que eso. Este arreglo que está aquí. ¿Ya? En donde lo tienen precalculado, lo tienen almacenado, lo tienen en un punto H, no sé, en alguna parte, y hacen lo siguiente. Yo sé que el 0, si son 8 bits, son puro 0. ¿Cuántos 1 hay? 0. Y ponen un 0 ahí. El 1, ¿cuántos 1 tiene? 1 solo. El 2, ¿cuántos 1 tiene? 1 solo. Porque el 2 escribe 0, 1, ¿cierto? El 3 escribe 1, 1, tiene 2, 1. ¿Me entienden? Haciendo la idea, el 4 tiene un solo 1. Ah, claro. Entonces, esta tabla ya los contó. Entonces, yo no necesito recorrer este de aquí, desde el primer bit, 1, 1, 1, sino que yo acceso a la tabla directamente. Yo lo puedo hacer aquí a esto. Es el count 1, puede ser T, ¿este número cuál es? Es 0, 1, 2, 4, 8, 16, 16, 30, y 32, son 48. Este es 50. Si yo me voy a T50, van a haber justamente 3 pos. Por ejemplo, este último es más chico. Este último tiene 0, 1, 2, es 0, perdón, 0, perdón, 1, 2, 4, 8. Este es 10. T de 10, aquí está el 10. T de 10 que está aquí, tiene 2. ¿Por qué? Porque hay 1, hay 2. Hay 2, 1, ¿Ve? Por eso tiene un 2. Entonces, esto, y esto, programar esto, es sumamente sencillo. Es solamente tener, calcular esto, calcular esta tabla. Ahora sí, yo lo podría hacer para 2 bytes, ya no hacer de 0 a 255, sino que hacer de 0 a 65.000 y fracción, ¿cierto? Que es 2 a la 16, menos 1. Entonces, ahí me va a costar un poco más, porque la tabla ya pesara un poquito más, pero ni siquiera mucho más, ni siquiera mucho más, ¿ya? Noten que esto se parece al count que hicimos nosotros, en la búsqueda de área. Tenía como el mismo largo, ¿ya? Entonces, el espacio del count, no es mucho. Ah, y yo les puse ahí, ¿dónde están? Bueno, ya, ya, ya no escribo que los codices. Pero están puestos, eh, están puestos los espacios que requieren. Vamos a ver ahora en un nuevo programa. Un nuevo código, ¿ya? Entonces, esa técnica, ese problema se puede resolver con un poquito de espacio adicional. Si ustedes cuentan, este espacio no es nada, es despreciable, cuando el n es bastante grande, no le va a aumentar nada. De hecho, ni se cuenta muchas veces, porque es tan pequeña la tabla que no hay paquete, ¿ya? Entonces, ya, esa es la técnica. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿qué hora tenemos? A ver, son las seis cuartos, ya, vamos a trabajar hasta las, eh, no, vamos a revisar el código, y, después van a tomar once, y a la vuelta, revisamos la tarea de que les voy a dejar, que está relacionado con esto. ¿Ya? Profe, yo tengo una duda, ¿sí? Sí, digamos. Aquí, por ejemplo, si lo hacíamos normalmente, iba a ser en, o de n, donde n sería, do a la treinta y dos menú, ¿no? ¿Cierto? Claro. O de n, el largo de b, el largo de b, no sé cuál es el largo de su secuencia. Es el n. Ah, sí, pero el, no era como, iba a ser un, pensé que era como treinta y dos, como el do a la treinta y dos, bueno, el n, como el número máximo, como era de treinta y dos bits. No, no, es que la secuencia puede ser más que eso, inclusive, puede llegar, mucho más, ¿ya? Entonces, la cosa es que es tiempo lineal. Si no hace esto, es tiempo lineal. Y esto, si b es muy pequeño, también viene siendo tiempo lineal, en cuanto a análisis teórico. ¿Ya? Pero la práctica va a mejorar bastante. ¿Ya? Ya. Gracias. Claro, acá desde orden n, se va a reducir a orden n partido por b. Y como b es constante, en teoría con lo que han pasado por el diseño de algoritmo, saben que orden n partido por b es igual a orden n, en el fondo. ¿Por qué? Porque b es una constante. ¿Ya? Pero, pero la práctica se gana bastante. ¿Ya? Y como HPC busca eso, performance, busca rendimiento, entonces, y la pide decir. Ok. Vamos a aprender lo siguiente. Cómo leer y escribir enteros usando los bits exactos. ¿Ya? Así que, si es que en algo le he convencido de que manejar mejor la memoria les puede ayudar tanto en velocidad, como en muchas otras cosas, entonces, aprendamos cómo se hace esto. ¿Ya? Yo le voy a pasar ahora una herramienta. Bien sencilla. Entonces, la idea de traer este concepto es que utilizar, repito nuevamente lo mismo, la cantidad exacta de memoria puede acelerar, inclusive dramáticamente, el performance de una rutina. ¿Ya? De una función, lo que sea. ¿Ya? Como esto que está acá. Bueno, ese ocupa más espacio. En fin. Pues, al operar con menores segmentos de memoria, nos puede habilitar a procesar más data en la RAM, o incluso que las operaciones se calculen en niveles de memoria más rápidas. ¿Cierto? Usted sabe la jerarquía de la memoria, por cierto, entonces la jerarquía de la memoria es como piramidal. Entonces, mientras más cerca de la pirámide estemos, caen menos datos, pero mucho más rápido. Órdenes de magnitud de diferencia, unas con otras. Entonces, si tenemos menos, nuestra estructura de datos es más pequeña, a lo mejor puede caer más arriba en la pirámide. ¿Ya? Y eso es lo que queremos hacer, porque el sistema operativo lo hace automáticamente eso. ¿Ya? Muchas gracias. Bien. Incluso, a veces es prohibitivo, ¿cierto? Gastar una palabra de memoria, por cada valor de entrada. Es lo que, cuando estamos en nuestro primer año de programación, siempre usamos una palabra de memoria, no nos importa eso, ¿cierto? Pero después, con el tiempo vamos viendo que hacemos código, y hacemos tareas, y con un N chiquitito nos funciona todo súper bien. Pero cuando escalamos, vemos que nuestras tareas no andan. Y yo he visto eso en curso avanzado ya, casi terminar la carrera, y siguen teniendo esos problemas. Y es por este tipo de cosas. Queremos evitar la memoria secundaria, por supuesto, ¿cierto? La cual es órdenes de magnitud más lenta. ¿Ya? Yo la traí de una, bueno, creo que el año pasado, fue cuando di una charla, y les ponía un ejemplo, de que la diferencia entre la RAM y la memoria secundaria, es como si yo estuviera aquí en mi escritorio y tomara este vaso, ¿cierto? Tomara un poco de agua, ha sido rápido la RAM, versus, que yo fuera ahora mismo al aeropuerto, tomar un avión, viajara a China, allá comprar un café, y lo trajera de vuelta por ahí, llegar al aeropuerto de vuelta, y acá me lo tomaré. Esa es la diferencia. A ese nivel es la diferencia de magnitud. A pesar, a pesar de que ahora ahí tenemos discos rápidos, que son los de estado sólido, ¿ya? Que han crecido, han reducido la brecha, pero sigue siendo inmenso, sigue siendo inmensa la diferencia, así que, no conviene usar la memoria secundaria. ¿Ya? Menos en HPC. Vamos a poner un ejemplo. ¿Ya? Supongan que estamos trabajando con enteros de largos, con enteros largos, ¿cierto? Esto ocupa en ocho partes. ¿Ya? Es el long in, o si quieren un signo, long in, o u long. ¿Ya? Entonces, pero, yo creé la regla de largo n, n enteros largos, ¿cierto? Pero el valor máximo que se almacena en x es solamente m, y m, que es tal vez un valor pequeño que requiere mucho menos que los 64 bits. ¿Ya? No son más necesarios todos los bits para almacenar cada valor de x en el arreglo de x, ¿cierto? Entonces, eso vamos a aprender ahora con el programa que vamos a ver acá. ¿Ya? Para cada x sub i bastan solamente uno más el piso de los m bits, porque m es el máximo. ¿Ya? Con eso baste y sobra. Con eso me alcanza para cualquier número. ¿Ya? Por tanto, la cantidad de bits que va a ocupar el arreglo, si yo cambio este arreglo por uno más justo, van a ser n por esto. En vez de n por 64, va a ser n por esto. ¿Ya? Y eso va a reducir, por supuesto, el tamaño del arreglo. Y si ustedes trabajan con Big Data, esto les va a ayudar mucho. Porque la idea es que el alcance para todas las cosas, pues si pueden ahorrar en algún proceso, ahorrar esto, les va a ayudar eso que ahorraron para invertir en otro algoritmo, por ejemplo. Bien. Acá esto se ve sumamente horrible, pero tranquilo. Tranquilo, no se asusten. Sobre todo, no sé, Camila, que no eres del área, tranquila. Bien. Dice, ¿Cómo leer y escribir pequeños números que son menores a 64 bits? En un arreglo A, utilizando solo u bits por ser. ¿Ya? No usar los 64, sino quiero usar solamente u. ¿Ya? Acá hay una función, que esta función, está el setNum64, y la que sigue adelante que se llama jetNum64, están dentro de read or write integers, dentro de include, acá, en basic CDS, acá está la función, ya, por si acaso. Acá está la función, estas son las dos principales que vamos a usar, jetNum y setNum. Ahora, volvamos al PDF. Acá lo que hace, en realidad, el slide siguiente está aplicado. ¿Por qué? Porque aquí, si yo quiero escribir en un arreglo A, ¿ya? Por ejemplo, quiero escribir un número que tiene len bits, ¿ya? len bits. Entonces, yo lo quiero escribir a partir del bit ini. Quiero escribir esto. Entonces, yo tengo que ponerme en dos casos. Puede que esto que está en plomito, que está acá, que son los len bits, ¿ya? Caigan completamente en una palabra de memoria, que es decir, los 64 bits. Justo el ini esté en una parte, tal que el ini más len menos uno, también esté en la misma palabra, ¿ya? Este es el caso sencillo. Ya vamos a llamar caso uno, caso sencillo, ¿ya? Porque cae completamente. El caso más complicado es cuando esto que está aquí, yo lo quiero escribir al final de una palabra y también la parte final de esto al inicio de otra palabra. Esto ya requiere dos palabras, accesar a dos palabras distintas. Aquí va a estar ini y aquí va a estar ini más len menos uno. Por eso, acá tiene dos casos. Ya, el caso sencillo es el else. Es el else, ¿ya? Y, bueno, estas cosas las vimos la semana pasada, el OR, ¿cierto? El AN, el XOR, el CHIF a la izquierda, el CHIF a la derecha. Noten que haciendo esto se hace todo mucho más rápido porque son operaciones directas en la memoria. Estas operaciones, bueno, salvo esa que suma y resta, esa sí pasa por la RAM, perdón, por la unidad aritmética lógica, pero estas otras no, ¿ya? Entonces hay que tratar de que ojalá todas nuestras operaciones vayan directo a la RAM y eso van a ganar mucha velocidad en una operación crítica, en una operación importante, en una operación de negocio. Si ustedes van a, qué sé yo, ordenar números, por ejemplo, y lo van a hacer una sola vez en la vida, no hay para qué complicarse haciendo estas cosas. ¿Por qué? Yo prefiero que sea, obviamente, tiene que ser correcto, tiene que ser ordenado, yo prefiero eso antes de estar ganando espacio, estar ganando tiempo, no. Prefiero que el código sea, se pueda mantener bien, sea modular, ese tipo de cosas. Eso. Bien, entonces, y bueno, el read integer es aún más sencillo, ¿ya? Aún más sencillo. Entonces, no mostrará el detalle técnico, usted, bueno, si alguien tiene dudas, después lo podemos contar y lo podemos ver, pero, la cosa es correr, es correrse al, 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 al que corresponde, desde ahí en adelante empezar a grabar y punto, ¿ya? Esta, esta librería, esta, esta función a todo esto, yo la, bueno, la hice con otros compañeros más en, en el doctorado, así que, eh, están bien testeadas, así que, no se preocupen, están ultra testeadas, ¿ya? Así que, ahora vamos a tomar un código, si ustedes van a las carpetas, eh, hasta las 7, le vamos, un rato no vamos a cuidar este código, ¿ya? Se llama, en la carpeta, read, write integers, ¿ya? Así que, por favor, abran esa carpeta, abran esa carpeta, y como les decía yo, que esto incluye o no incluye, si abrimos los dos archivos del include, bueno, está el punto H, punto H tiene las definiciones, ¿cierto? Un, eh, un, un signet char, le llamo char, eh, un entero corto, eh, short in, le llamo sin, s u in, ¿cierto? El, un signet in, y un signet long, algunas, eh, algunas variables, ok, Alfredo, una variable, ¿cierto? Eh, una máscara, y acá, bueno, eh, esto, lo que hace, devuelve, uno, cero, o, falso, si, o falso, si prefieren, si el, el, yésimo bits, del string, e, es uno, es cero, ¿ya? Lo, lo lee, eso, podríamos haber usado esta función, red, y, 64, ¿cierto? Para el problema del contarlos uno en B, ¿ya? Y eso, eso es lo que hace esto, aquí, primero tiene en qué palabra es, por eso lo divide por W, 64, y lo divide por 64, en el fondo, y a esa palabra, lo corre, hace, hace esta operación, ¿para qué? para dejar solamente, el bit que me interesa, y lo testeo con uno, ¿ya? Uno, y uno, me armé uno, por eso va a retornar, el verdadero, si es que era uno, y si era cero, y uno, va a retornar cero, entonces, eso, ¿ya? Bueno, ahí está, si quiero setear un solo bit, si quiero limpiar un solo bit, si quiero imprimir los bits, para ver los que son, si quiero setear un número 64 bit, si quiero leer un número 64 bit, ¿ya? ¿esto qué es lo que hace? en el arreglo, en el stream A, vamos a llamarle un bit stream, ¿ya? en el fondo de un arreglo, pero, no es el largo N común, sino que, es un arreglo que, este INI, es el bit, donde yo quiero, en la posición del arreglo, donde, en cuanto a bits, donde yo quiero comenzar, comenzar a grabar X, y X tiene length bits, ¿ok? eso es lo que hace, y acá, va a retornar un Ulong, ya va a retornar un, un número 64 bits, y lo que va a hacer, es leer nuevamente, desde A, desde INI, va a leer length bits, y lo va a escribir en un, en un, en una variable, y lo va a retornar, eso es lo que hace acá, ¿ya? ¿ya? hay que retornar result, result es un Ulong, ¿cierto? y hace los corrimientos respectivos, para que, para que se me lea, correctamente el bits, ¿ya? entonces, eso es con la, con la librería esta que está aquí, con esas pequeñas, pequeñas funciones, vamos a abrir ahora, el método, read, write integers, este método es bastante sencillo, eh, bueno, están todos los include, nuevamente lo que yo uso siempre, el print y el test, ¿ya? pongamos en uno ambos, eh, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo único que va a hacer este código, es leer una, es crear un arreglo A, ¿ya? un arreglo A de Ulong, de n celdas, ¿ya? como está acá, yo le paso el n, y le paso el valor máximo, que quiero que almacenen el arreglo, ¿ya? entonces le doy los parámetros, y ejecuto a gen Arrays, gen Arrays que lo que hace, crea el arreglo, y, lo llena con valor evaluatorio, y además le calcula el espacio, ¿ya? el espacio de A, para después imprimirlo, entonces el espacio obviamente es n, ¿cierto? la cantidad de celdas, por el tamaño, esa función size of, me devuelve el tamaño en bytes, de un Ulong, en este caso, esto, esto aquí tiene que devolver 8, 8n, eso me devolver el size de A, 8n bytes, el tamaño en bytes, y, ahora, yo lo voy a comparar, si usara solamente los bits exactos, ¿ya? entonces lo voy a escribir en X, ya me arreglo X, pero para poder, crear el arreglo X, para saber cuántas son las palabras, primero tengo que calcular, cuál es el mayor de todo, la cantidad de bits, perdón, ¿ya? yo sé que mi valor máximo, el que me ingresó lo usaron al inicio, puede que el máximo sea menor que ese inclusive, porque son aleatorios, no necesariamente el máximo va a tomar max, puede ser menos que eso, pero supongamos que es max, entonces, ¿cuántos bits necesito, para almacenar un número hasta max? Necesito, logaritmo de max, el piso de esos, más 1, ¿ya? y aquí lo guardo, es la cantidad de bits, por celda, acá recuerden que A, tiene 64 bits por celda, ahora aquí yo ocupar solamente, BM, que puede ser, 64 puede ser mucho menos, puede ser mucho menos, ¿ya? dependiendo del valor, dígame. ¿Qué tal? Estaba pensando, ¿cuál es la diferencia entre 1 más el piso, y con el techo? ¿O es lo mismo? No, no es lo mismo, ¿por qué? Porque si, porque si, suponte que el número fuera 4, el techo del logaritmo 4, es igual al piso del logaritmo 4, ¿ya? Pero si yo quiero un número entre 0 y 4, necesito un byte más, por eso le está sumando 1, ¿ya? Ya. Eso. Eso. Eso es. Sí. Ya, entonces, yo primero calculo la cantidad de palabras que necesito, ¿cuántas necesito? Necesito, yo sé que son n celdas, entonces, la n celdas, por la cantidad de bits por celda, que lo acabo de calcular acá, ¿cierto? Y eso lo divido por el tamaño de un ulong, por 8. ¿Para qué? Para que me dé la cantidad de palabras. ¿Ya? Y creo mi arreglo un ulong, y le calculo el espacio. Imprimo acá, el BM, la cantidad de palabras, imprimo el arreglo de A, el tamaño, así se calculan los tamaños, ¿Ya? Por si acaso. Esto está en bytes, si lo divido por 1024, me da kilos, y si lo divido por 1024 más, me da megas, por eso tengo megabits, ¿Ya? Estoy dividiendo por 1024, por 1024, ¿Ya? Para que me lo retorne en megabits. Acá, solamente creé el arreglo de X, pero ahora me falta almacenar cada celda de A, cada valor de A en X. Con la cantidad de bits exacto. ¿Ya? Para eso, voy a recorrer, esto es sumamente sencillo, porque está en la librería. Recorro el arreglo A, ¿Cierto? Cada sub i, desde i, va desde 0, ¿Cierto? Hasta que i sea menor que n, sumando 1, y j, que parte de 0, va a ir sumando la cantidad de bits por celda, que son BM. Entonces, ¿Qué está diciendo acá? Dice, Escriba en X a partir de J de M bits, que es este número que está acá. Y así lo voy a hacer celda por celda. ¿Ya? Celda por celda. ¿Ya? Lo puse en 1 por ahora. Y acá está el test. ¿Ya? El test, ¿Qué es lo que hace? Ahora, pero la función yet no. Con k, lee cada uno de los, de las celdas de X, y lo compara con el valor que hay en i. Y si es distinto, va a arrojar un error, por supuesto, y va a terminar el código. Y si no, va a arrojar el test, que está ok. Entonces, vamos a ejecutar este código. ¿Ya? Abrimos terminal. Le damos make. Make. ¿Cómo se llama este? Se llama red white. ¿Cómo se llama red white? Red white. Y se le da a n para ese sector. El n y el máximo. Entonces, por ejemplo, yo quiero algo pequeño. Para, porque está con impresión. Cinco números solamente, y el máximo que sea, qué sé yo, 200. ¿Ya? El número máximo. No puede pasar el sombrero. Le voy a agrandar esto, le voy a dar enter. Y miren lo que tengo. Quiero ver 183, 86, etc. Ya, esos son los cinco números. El espacio, por supuesto, A, y acá está X. Bueno, hay que ir mucho, mucho más pequeño, pero aquí no tiene sentido ver los espacios con algo tan pequeño. Lo vamos a ver después. Y acá estoy imprimiendo. Noten que los cinco números que están acá, como ocupan ocho ocho bytes por número, caben todos en una sola palabra de memoria. ¿Ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a copiarlo mejor. Voy a copiar esto acá. Esto que está aquí. Control C, lo voy a copiar en un XT. Control C. control C. no aguanto en la misma. Control C. Sí. Control C. Ahí sí. Ya, entonces, ya, el primero que es 183. Y vamos a ver si que realmente es 183. Dijimos que eran de ocho. Dos, cuatro, seis, ocho. Ahí debería estar el primero. Dos, cuatro, seis, ocho. Ahí debería estar el segundo. Dos, cuatro, seis, ocho. Ahí debería estar el tercero, y etc. El primero. Este es 183 realmente. Veamos, a ver. Este es, es, uno, cierto, dos, perdón. Uno, dos, este es cuatro, ocho no hay, este es dieciséis, y treinta y dos. En total son cuarenta y ocho, treinta y dos, sesenta y cuatro, más ciento veintiocho. Ya, ciento veintiocho y dos son ciento treinta, ciento treinta, más cuarenta y ocho, ciento setenta y ocho, ciento setenta y ocho, más cinco, ciento ochenta y tres. Ya, perfecto. Ya, entonces, bueno, yo sé que esto está bueno, ¿por qué? Porque he trabajado ya harto tiempo con esto, así que, y así cada número, porque este número más pequeño, el ochenta y seis, no tiene ciento veintiocho, pero tiene sesenta y cuatro, sesenta y cuatro, más dieciséis, son ochenta, ochenta, más cuatro, y más dos, ochenta y seis. Ya. Entonces, eso es, para que vayan viendo cómo se, la tarea va a estar relacionada con esto, por si acaso. Va a ser bien sencilla, pero para que tengan ahí los ojos bien prendidos. Ya. Vamos a testear ahora, vamos a poner acá, el print en cero, el test de ejemplo, ya para que veamos que está haciendo bien el test. Ya, el print en cero, control S, le damos make, y vamos a hacer, vamos a ejecutar ahora, qué sé yo, diez millones, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y el máximo, qué sé yo, dos mil, números pequeños, o, veinte mil, un, dos, tres, números pequeños, veinte mil. Entonces, yo le doy a interés, que bueno, vuela esta cosa rapidísimo, pero noten, las memorias que ahorraron de 76 megas, a 17 megas, ya, y si hacen con cosas más grandes todavía, obviamente van a ver que, que es más rápido, que, que más memorias. Noten que, acá, no solamente, esto podría ser mucho más rápido, si no pasamos por A, además tenemos un test, estamos ejecutando un test, y todo eso lo uso, lo hizo así, esto está a la escala de los, de los nanos, bueno, el, el acceso directo está a la escala de los nanosegundos, y el escribir y leer está a veces nanosegundos y a veces microsegundos, por tanto, si bien, el acceso directo sigue siendo mucho más rápido que esta técnica, como las dos son tan veloces, pero tan veloces, que aunque sean distintas, no, no afecta tanto, ¿ya? no afecta tanto, es como, alguien, una vez alguien me decía, eh, ayer me sentía muy, 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 muy mal, con cuatro muy, hoy día me siento muy, muy, muy mal, no hay mucha referencia, ¿sí? es como algo así, ¿me entiendes? Son como tan rápidas estas escalas, entonces que, que a veces vale la pena, ahorrar espacio para, para ello, ¿ya? ¿dudas hasta ahora, chicos? Y yo, profe, ¿qué podría, qué podría salir mal de trabajar así? ¿qué podría salir mal de trabajar así? Si me preguntan cuánto correctitud, nada, correctitud imposible, ya, porque esto es, todo con, matemáticamente, lo que, lo que te puede resultar a veces complicado al inicio, es pagar el costo de aprender bien esto, ¿me entiendes? Y hay una curva de aprendizaje, hay un tiempo que hay que invertir al inicio, pero después ya se te hace como naturalmente, ¿no? tú estás viendo uno y cero en todas las cosas, entonces, y tal, se puede hacer con chifes, estoy corriendo, cosas por el estilo, obviamente, yo les decía, que cuando están haciendo cosas que no es crítica la velocidad en ese momento, ni siquiera ahorrar memoria, olvídense de esto, porque no les sirve, hay cosas que prefieren que tienen que ser más elegantes, que no sé, que no importa que sobre la memoria, no importa que sea más lento, pero que sea modular, que sea correcto, ¿ok? Generalmente, uno pasa, primero por una etapa de construcción y después lo que tú construyes, eso, le haces consultas, entonces, la etapa de construcción, no es necesario que vayas tan bajo, en el, acá, por ejemplo, cuando se llama más a nivel de máquina, no es necesario que vayas tan bajo, pero la etapa de consulta, ahí sí, van a haber rutinas claves, precisas, consultas a tu estructura que tienen que ser veloces, ahí conviene hacer cosas como hasta aquí le estoy hablando yo, ¿ya? Eso. Eso. ¿Alguna otra consulta, chicos, hasta ahora? No, sí, no. Bien, miren, yo dije, no lo voy a marear con tantas cosas, bien, y a traer otro código más, pero no quise traerlo. Ahora, vamos a ir de largo nomás, un par de, un rato más, vamos a ver la tarea, y lo voy a dejar libre, ¿ya? Porque yo creo que acá, lo que ahora tienen que hacer ustedes, o podemos trabajar juntos la tarea un rato más después, eso, pero veamos la tarea si quieren, ¿ya? Chicos, tarea, abramos el, el, el PDF, es bien chiquita, ¿ya? Dice lo siguiente, eh, la tarea es individual, debe enviar todo en un archivo, tarea, htc alumno.sys, con su, eh, implementación, incluye MyFile, y un informe breve, por correo, ¿cierto? Bla, 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 y le, voy a dar, hasta el 7, ya, eh, acá, son todas informáticas, salvo Camila, por tanto, Camila es la única que tiene permiso para trabajar con alguien, con cualquiera, si, si quieres, ¿ya Camila? ¿me estás escuchando? Y profe, le iba a consultar lo mismo, que muchas gracias. Así que, yo creo que desde ya, no sé si ya te, ya te, te conversas con, con alguien, con, a ver, ¿con quién piensas tú? ¿Crees que puedes hacerle la tarea? Sería bueno que, hablaras con tu chico, y si no tiene a nadie, por favor, que usted, chico, ofre calidad, si alguien quiere trabajar con Camila, lo hacen, ¿ya? ¿Qué se pide? un, un breve reporte técnico, breve reporte técnico, ya yo no, acá, ustedes saben que dice del aire compresión, mientras más pequeños sea lo que me escriben, para mí mejor, a mí, las palabras que cuenten, y no que, que cuentan realmente, ya, que, yo le, yo le digo siempre a los chicos, la siguiente frase, ¿ustedes conocen a Blaise Pascal? era un francés, matemático, y, y otra cosa más, y él dijo una vez, he escrito esta carta, lo más largo de lo habitual, porque no tuve tiempo para hacerla más corta, y eso es, para mí, una frase genial, porque eso, es realmente, compresiones, eso eliminan la redundancia, cuando, cuando pequeños nos dicen, oh, mientras más grande sea nuestro informe, mejor, y no es así, mientras más pequeño, mejor, lo más breve posible, ojalá, dos páginas, tres páginas, que le caiga un gráfico, le caiga una pequeña discusión, y, y una, y una conclusión, y nada más que eso, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de esto? Les repito, lo mismo que he dicho en todas las clases, considerar la opción, de un uso consciente de la memoria, memoria RAM, estamos hablando, en el sentido, de diseñar estructuras de datos, eficientes en la RAM, evitando malgastar espacio, ¿ya? Ese es el objetivo de esto, y que van a hacer ustedes, algo muy sencillo, dice, ajunto a este enunciado, van a encontrar un fuente, que se llama, tarea HPC, en el cual se encuentra, implementada la clásica versión, del algoritmo Quixote, en donde la partición, de un segmento, A, L, A, R, toma siempre como pivote, al primer elemento, a su L, ¿ya? O sea, si yo ejecuto acá, me voy a código, y le doy un make, el S menos L, punto tarea, tarea, me pide N, le doy por ejemplo 100, ¿ya? Ahí está ejecutando Quixote, y, me lo está dando, en orden, lo está ordenando, llenó el arreglo, con datos aleatorios, y, lo ordenó, ¿ya? Ok, entonces, eso está acá, en tarea HPC, ahí está el algoritmo Quixote, eso es todo lo que tiene el fuente, está el algoritmo Quixote, ¿cierto? Si L es menor que R, partición, Quixote a la izquierda, Quixote a la derecha, y listo. Partición, usted sabe que esto, en orden N, hace la partición, toma como pivote, al primer elemento, al L, porque P vale L, para particionar, a D, a R, ¿ya? Deja los menores que el pivote a la izquierda, menor o iguales, perdón, menores, perdón, menores a la izquierda, y los mayores iguales, a la derecha, ¿ya? Eso es lo que hace eso. Entonces, eso está en, en adjunto, y se pide hacer lo siguiente, eh, van a crear otro arreglo, un arreglo B, también de n celdas, ¿ya? Que es una copia de A, salvo que ahora, utiliza la cantidad exacta, de bits, que requiere, el máximo valor de A, ¿ya? Es lo que hicimos con recién, el código está listo, está ahí, lo pueden copiar de ahí, no hay ningún problema, ¿ya? Tienen que entenderlo solamente. Entonces, en B es una copia de A, con, donde cada número ocupa la cantidad de celdas exactas, ¿ya? Así, por ejemplo, si M es el máximo en A, entonces las celdas de B, deben ser de, bueno, acá yo puse el piso de los, eh, los que, pero, esto lo puse por, asintóticamente no más, pero en realidad en la práctica es 1 por, por piso de los N, por si acaso, ¿ya? Lo pueden ver ahí matemáticamente, van a ser un ejemplo, así que, bueno, ¿y qué se pide? Esto es lo que se pide realmente, reimplementar quixo, para que ordene el arreglo B, considerando que las celdas de B requieren, eh, ahora esa cantidad de bits, ¿ya? Lo voy a corregir al tiro, porque si no, se me da olvidar, y, eh, no, después lo rojo, ya, pero esto requiere uno, techo más, eh, uno más piso de los N bits, ¿ya? Y va a ejecutar experimentos, como lo hemos hecho con, de la clase pasada, a la clase de ahora, tienen una forma de ejecutar experimentos, crean una shell, y después, eh, lo, eh, crean el gráfico inmediatamente, pueden descargar GN1, GNUplot, el libre, ¿cierto? de GNU, si tienen Linux, lo descargan, y si no, pueden usar R, o lo que sean, y también hay comandos para ejecutar, para graficar desde la línea de comandos, y lo incluyen en su shell, ¿ya? Como ustedes lo prefieran. Bueno, para esto, obviamente, tienen que apoyarse en los métodos, que están vistos en clase, ¿ya? Por eso, acá, está, eh, no, por eso yo les di, en, ¿cómo se llama? En read, write, integers, está el include, esta carpeta include la tienen que incluir, ¿ya? Porque de aquí van a sacar los métodos, ¿ya? Para leer y para escribir, leer y, y escribir bits exactos, ¿ya? Y eso, nada más que eso, es bastante sencillo, si es solamente para que, ustedes consideren, cómo le va a afectar el tiempo, que ahora, si gustan, y sería bueno, ojalá lo puedan hacer, incluyan la STL-Sort, y comparan tres algoritmos, comparan el quizor que está aquí, comparan la STL-Sort, y comparan el quizor con los bits exactos que les pido que implementen, ¿ya? Y me ponen un solo gráfico, y por favor, un reporte técnico breve, nada más que eso. ¿Alguna duda con la tarea? ¿Sí que hay que trabajar algún, algún rango de N, que permita visualizar mejor la, los resultados, o eso lo tenemos que ver nosotros, ¿no? Sí, pues se lo tiene que ver usted, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo probé con N bien grande, entonces es la idea, pues si con N es muy pequeño, nunca se nota mucho, ¿ya? Entonces, también pueden variar el, el, el número máximo, también van fluidos, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? No sé, ahí queda la creatividad de ustedes, ¿ok? ¿Qué más me va a decir? Sí, dígame. Al ser recursivo, ¿no vamos a tener como un techo también en el N? ¿Cómo fue el tema de la cola? De la pila, ¿verdad? Se va a cortar en, no, normalmente se corta como un día a las seis. Ya, ahí, ahí tiene que ver, si no, a ver, a ver, a ver, porque quizás no se puede ser no recursivo, ¿cierto? O sí. Bueno, bueno, hasta donde les dé entonces, lo ponen en el informe nomás, ¿ya? Ya, ok. Hasta donde les dé, claro. Esto es recursivo, así que, claro. Bien. Pero igual va a alcanzar un N como de un millón, o tal vez un poquito menos, pero, yo creo que va a servir. Sí, va a servir, esto va a servir para lo que queremos, porque, queremos, queremos ver, el tiempo de ordenamiento, cuánto sea demorable. Eso. Eso, chicos, yo, eh, traje esto nomás hoy día, calculando el tiempo, a lo mejor volé un poco, me hicieron pocas preguntas, pero, pero espero que, a ver, no sé si me dan una opinión, ¿qué le ha parecido la, la clase, lo que hemos visto ahora, sacarlo un poco de lo que estaban viendo de GPU? Si creen que les pueda servir, inclusive a los que no son del área de HPC. A mí, por ejemplo, la verdad, se me ocurrió el tiro, como implementarlo en el proyecto que estamos haciendo para HPC, por lo menos, para también comprarlo, no sé, una comparación dentro del proyecto que tenemos. Genial. Y creo que va a ser interesante. Genial. Aprovechando que, que trabajo con arreglos de números hasta un N, como hacerlo en tamaño exacto, creo que va a ser, va a servir. Genial. Genial. Eso es lo que hicimos con el, con el, como le mostré en el PP. Ocupamos solamente la opinión exacta y resultó genial. Resultó genial. O sea, ganarle una librería que se usa hace mucho, reconocida, no es muy sencillo. Y ganarle en tiempo, y ganarle en espacio, además, entonces, eso resultó genial. Y solamente practicando cosas como esta. ¿Ya? Bien, pues chicos, si no tienen, no hay ninguna duda, solamente, Camila, por favor, avísame si no encuentras a nadie. Y, y vemos entonces qué hacemos, pues ya. Pero la idea es que, ojalá, que ojalá puedas trabajar con alguno de tus compañeros para que te ayuden en las partes técnicas, pues. Entregar la tarea conjunto, por supuesto, con una sola nota, con la misma nota para ambos. ¿Ya? Es una de las notas chicas estas, de qué hacen ustedes de HPC, en su laboratorio, que les va a ser profesor, por si acaso. ¿Ya? ¿Por qué? Dígame, estimado. Esto, cuando uno, uno trabaja en GPU, ¿puede portar, como las mismas técnicas que nos estás enseñando? Ahí, no del todo. Ahí hay que, hay que entrar a picar más fino, ¿ya? Porque GPU tiene otra, tiene igual, tiene alguna restricción a más, ¿me entiendes? Eh, acá, en paralelismo, sí, paralelismo, multicore, sí, no, ningún, porque se extiende al modelo de RAM, se extiende a PRAM, el mismo modelo completo, pero en GPU, a veces, cambian algunas cosas, ¿ya? Entonces, de hecho, creo que ni siquiera hay mucho trabajo, relacionado con eso. Así que, una de las que, también yo, yo, voy a empezar a, de ahora, inquirir en eso, tratar de llevar estas cosas, sobre todo, lo que es la compresión, la estructura de datos compacta, llevar la GPU, eso es lo que me está interesando a mí ahora. Y espero, espero que resulte bien. Eso. Buenas preguntas, sí. Buenas preguntas. Bien, chicos, les dejo, que, espero que les haya sido útil, lo que hemos visto estas dos semanas. Sí, profesor, yo le voy a decir eso, que, me gustó, como que, extrañaba un poquito esta parte de la, de la programación, como, como la más, como el trasfondo, el matemático, teórico, de qué es lo que hay detrás, por el final, es que, la optimización de código, igual es, es como, es importante en cualquier programa, la verdad, o sea, en particular a mí, las herramientas que mostró, de ejecución, y me van a servir harto para, para cosas al futuro iguales. Sí, por supuesto, sí, la idea. Le quería preguntar, si prefiere las consultas, por Slack o por correo, por correo, por correo, sí, siempre prefiero, por correo, no soy, igual lo uso, pero prefiero correo, ok, ya, Camila, me avisas, por favor, ya, así que, si alguien se hace el amable, por favor, Camila, es demasiado capaz, yo la he visto en la charla, que es un magíster, así que, tal vez no, no domina la programación, pero va a tener habilidades, por supuesto, con el reporte, yo sé que ahí, lo va a ir bien, ya, ya chicos. ¿Hay algún horario que le acomode más para las consultas? Mire, yo me mal acostumbrado a mis alumnos, respondió hasta los feriados, los fines de semana, pero dije, ya no va a ser más eso, espero que de lunes a viernes, horario y oficina, si me escriben ahí, yo lo respondo, aunque lo respondo después de horario, pero lo respondo, ya. Horario y oficina es de, es de, nueve de la mañana, a once y media de la mañana, no, hasta la tarde, seis, siete la tarde. Como el banco, hasta las dos de la tarde, no, pues seis, siete la tarde, está bien. Horario y oficina, no validad, cuarentena. Claro, claro, eso, ¿ya? Ok, gracias. Ya pues chicos, que les vaya muy bien. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias. Gracias. Bueno, Gracias.